buenos días buenas tardes amigos de youtube como están bienvenidos otra vez a una entrega más de yo espero que todo esté bien que todo esté en orden en esta entrega le traemos un pequeño reportaje de playa la vacama playa la vacama y nos fuimos a nissibón señores nissibón está ubicado un poco unos cuantos kilómetros después de marcado ustedes saben que llegamos a punta cana y luego vamos a marcar a cabo es una playa muy importante acá y luego nos fuimos para mí y esta joya del este o del taribe y aquí podemos ver que además de con muy conocida por sus lagunas nissibón también tiene lo que es una playa es una playa hermosa llamada la vacama la vacama está ubicada justo unos kilómetros cerquita de la entrada de nissibón y es una playa hermosa aquí pueden ver las imágenes donde será nuestro la playa como estaba es una playa totalmente prácticamente firme una playa bien muy preciosa las olas de este arena color marrón arena por el marrón la playa es y limpia y muy 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 confortable poder disfrutar ahí estuvimos disfrutando y viendo algunas facilidades como por ejemplo la gastronomía de nissibón es una gastronomía muy muy similar a la de república dominicana que claro es la misma área es la banderita no pudimos encontrar pero la playa está hermosa es una playa totalmente grande y refrescante y deliciosa espero que le haya gustado y por favor no olviden suscribirse dejando su comentario y dedico arriba quiero su like necesitamos para subir el canal y no olviden suscribirse muchas gracias por vernos de nuevo en otra entrega de yogi tv aquí le dejamos la playa la vacama una joyita del caribe gracias por vernos